¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos en la actividad de la Copa MX Jornada 3, el Grupo 5, los Gallos Blancos del Querétaro frente a los Xolos de Tijuana. Pues todo listo y los dejo en la voz de América Latina, Carlos Velasco. De los que no ha sumado minutos de menores, ahora lo platicamos porque se viene la oportunidad de Cortizo, ¡el disparo! ¡El arquero! En el fondo, bien aguantando Luis Ernesto Michel. Porque no es que lo juegas ahí, ¿no? O bueno, tendrá la suerte de jugar en su cancha, pero si no... Cuidado con esta, qué bien la barrida defensiva porque ya llegaba esa pelota muy buena. Pues se pierde una oportunidad importante. Complicada la salida desde atrás de Xolos y viene la recuperación rápida Arellano. ¡Cuidado con esta! ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Gallos! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Llega el tanto de tijera, la saca buscando la contra. Va muy solo, pero aguanta bien la presión Camilo. Sigue Camilo. Cuidado con la transición. ¡Hiciste Xolos! ¡Esta puede ser! ¡El disparo! ¡Gol! Pero no, no cuenta. Parecía que teníamos el empate de Xolos. Viene Xolos con esta pelota afiltada. ¡Qué buena pelota! ¡El toque! ¡Sale el guardameta! ¡Penalti! ¡Es penalti! La falta del arquero Gidalcalá. Hay reclamos. La visita. Aquí está el tiro. ¡Gol! 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 ¡Gol de Xolos! Centro difícil de encontrar el espacio. Viene López. ¡Pelota afiltada! ¡Qué buena pelota! ¡Salió Michel! Se pide tiro de esquina. Triberio tuvo la posibilidad, aunque Michel le achique. En el corazón del área, bien la palomita. Insiste Gallos. Buena apertura. Cuidado, Cortizo otra vez. Amaga de Zurda. Las indicaciones de Gil Alcalá. Viene Antonio Nava, listo para este servicio. ¡Cabezazo! Desviado. Nuevamente Suárez. Con Cortizo. La toma Arellano por el centro. ¡Arellano! ¡Qué disparo! Aparece de sorpresa. Allá va el trazo de Camis. La pide Miranda. Es Camilo. Camilo recorta. Cuidado. Camilo. ¡Camilo de Zurda! Aquí está Gallos con la oportunidad. Vamos a ver quién le pega. El tiro. ¡Gol! ¡Sagura la pide! ¡Gol! ¡Gol de Gallos! Aunque perdió, entonces la moneda está en el aire. Mira Irizar, qué bien controla. ¡Irizar, el arquero! ¡Todavía afuera! La recepción fue muy buena de Irizar. Sin embargo, el tiro va directo. Oye, pues mira, sorprendentemente ponen a... ¿Te dejó? Porque viene Gallos. Cuidado con esta. Cortizo se nos estaba resbalando. Sigue Gallos. ¡Vázquez! ¡El tiro! ¡Gol! ¡Gol! Allá va directo a la portería. Escobosa otra vez. Escobosa con el servicio. ¡El remate al travesaño! ¡Todavía Irizar! ¡Ala fuera! ¡Cerca Gallos! Pero ya parece que se ve indicado. De Irizar. Bueno, Sepúlveda con este cambio largo entre dos. ¡Qué jugada! ¡Qué jugador impresionante! ¡El tiro golazo! ¡Gol! ¡Gol de los Xolos! ¡Fútbol en tus manos! La recepción de Triverio. Abre para Gerson Vázquez. Vázquez. Amaga Vázquez. Y el centro no es bueno. Cabezazo que queda rechazado. La toma Irizar. ¡Irizar de zurda! ¡Qué tirazo! ¡Qué tirazo de Irizar! Y muy bien. Luis Ernesto Vichel. En el fondo. ¡Otro centro! Sí, totalmente. Tirado con esta. Otra vez Xolos. Superando la barrida. Miller. Miller. ¡Uy! Problemas. Cuidado con esto. El arquero para Don. ¡Qué bien el guardameta! Gil Alcalá. Parecía que llegaba. Bien Fuentes. La jugada con Miller. Alcalá casi llegaba Camilo. ¡Qué venenoso centro de Miller Bolaños! Ni siquiera estaba tan bien. Ahí está el silbatazo final. Querétaro. Querétaro se lleva la victoria. 3 a 2. Sobre Xolos. Whatever me va a tener que traer. Ni siquiera. Ni siquiera.